y su exquisito desenfado. Se han ganado la antipatía de las agrupaciones temáticas que ya conocemos y todo gracias a su boquita de caramelo. ¿Quién c***o son las matadoras? Para acabar de una buena vez con las malas vibras, se sometieron a un ritual que pretendía liberarlas de sus demonios. Entonces acá estamos haciendo un baño de florecimiento con mieles, con flores, con uvas, con naranjas. Elvisa, la de Salamor, es una mujer muy espiritual y la verdad que nos llenó de paz, de buenos deseos para el futuro. Las poderosas porteñas Paula Ávila, Leticia Altamirano y Soana González confiaron su destino al tarot, aunque algunas predicciones sean más que polémicas. Mi hermano le salió, le tiraron las cartas allá en Argentina y le salió que iba a volver con mi ex, que no hay chances, ni loca, o sea, ni que me pade. Atenta a Yamila Piñero, dile que no más. No, 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 con ningún ex. Han encontrado en nuestro país una buena plaza para mostrar todos sus inquietantes atributos que nos dejan perplejos cuando aparecen en diminuto bikini. Para alegría de muchos y molestia de algunas, seguirán dorando toda su anatomía en el verano por las playas del sur. Tienen planes de erradicar en nuestro país por una extensa temporada en la que seguirán generando controversia y eso no necesita que lo diga un adivino. Hasta aquí.